¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sólo quieres que yo te siga? Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, me has mirado a los ojos ¡Gracias! 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 ¿Es que lo habías dicho? ¡Qué bueno, carnal! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 En estos años vamos a ver que la apariencia del tanto limitado que vamos a estar esperando un año para recibir, esperamos seguir los actores y nos estamos en este país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Activa este día de los dos, que ha perdido otro combinado de los ángeles, y con todos los años que hemos recibido. ¡Gracias por ver el video!